Y damos seguimiento aquí al caso de bullying ocurrido en el centro escolar Gustavo Díaz Ordaz. Como le dimos a conocer, una niña fue casi asfixiada por dos de sus compañeros. Uno de ellos le puso una bolsa de plástico en la cabeza y ¿por qué cree? Pues por negarse a ser su novia. Luego de que la mamá de la jovencita denunciara este hecho ante las autoridades escolares, que en respuesta acordaron cambiar de turno al estudiante y que los agresores reciban terapias psicológicas.